y ahí vamos con calma no grite tanto papá no grite tanto muchacho bueno bien buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas lo que sea estamos aquí que en crazy danceport yo soy Dan Rivera de Piccoloco mi gente y lo que vengo de cañiña de mono ¿qué es esto? que vengo de cañiña de mono ¿dónde es eso? pero espera, Luis no sé dónde es eso bueno mi gente ve acá hay carreras sí señor se recuerda que hicimos un programa especial del día 3 junio 3 julio 3 y ya tengo que hacer el programa ahora porque ya por la mañana cuando me levanto y no me ven el pelo que no voy a poder regar con el programa pero entonces usted lo escucha hoy 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 estamos ya, hoy es día 13 oye ¿qué? miércoles, miércoles, mañana es jueves ¿sabes? entonces mañana el que lo ve mañana como día ayer pues entonces es jueves ¿sabes? lo que pasó hoy, lo que pasó miércoles día 3 lo que pasó el hipódroma de Indianápolis el hipódroma de Pernational que estoy chequeando ahí y todavía empezó, acaba de comenzar la carrera de Pernational acabo de comenzar, pero mañana lo que tengo es esto que está acá que le dije ayer, me voy a amanecer, ahora está llenito, ahora está fuleado, para el 4 de julio está fuleado si es que miente, antes de que usted arranque para la tempranito el 4 de julio dicen y como hace Junior y Juan Carlos una llamadita y ya, y corte, y no tiene que estar metido allá exactamente, eso es lo que tiene que hacer carrera de Puerto Rico también caballero bueno ya va a ver como vengo, vengo con ver Momon Park Momon Park, me pidieron ¿cuánto me pidieron? 5 carreras, yo 2 chapitas más, ok, Momon Park para el 4 de julio, y por aquí tengo los de hoy, déjame ver, déjame ver el que fue por aquí, el día 3 de julio tengo Indianápolis conectamos 4 ganadores un segundo lugar bendito y dos terceros lugares y nos fuimos flojitos, mira, me llevo las medias tengo por aquí una sola exacta una sola exacta, picamos ¿para cuánto? 25 cañetarios eso es para la gasolina, eso es para la gasolina viste que todos los días no es exacto, mi patria, mi patria todos los días no es así se lo muere este programa, se lo muere crey sin aspecto, mira que le pasa a esta en el Corricorre, yo voy Corricorre pero en National tengo ya la primera, segunda carrera, ya están oficiales 8, 10, 5 en la segunda 8, 10, 5, 1 y en la primera dio 9, 2, 6, 5 o sea que picamos los dos ganadores pero no picamos los dos antiféricos, ok y aquella volvió loca, porque comienza el programa le vuelve loca bueno, más adelante les voy a ir diciendo quién va ganando o si no pues ya, para las ganas del jueves y después del viernes yo les voy a informar bueno, aquí tengo 4 de julio mi gente, 4 de julio estamos en Crazy Danford y les vengo diciendo que se suscriban que ya el verano se va rapidito y vienen las trismas viene el medio mundo por ahí Jason, un hombre grande ahora Jason esposa Brenda y familia y toda esa gente bien chela Michelle y Free, eso no hay que aludarlo tengo a Sergio, José, Javier que me hablé, sí me acuerdo de comunicar con él en el día de hoy y está todo tranquilón ahí en el murió montado como es la cosa tengo por aquí déjame ver a Norman y Miriam allá en South Carolina que no pueden fallar de eso no fallan Junior, Elizabeth esto es todo de con para que transmitimos y él no vieron el programa de ayer ni el de ahí no vieron los pasados tres programitas chequemos y el día y el del día 8 de de marzo el día 10 o 8 de marzo de marzo que yo oí que hablé una cosa y el día 10 o 8 de marzo chequenme no sé por lo que pasó no sé por lo que pasó pero chequenme tengo a Junior dice tengo a Peter tengo a Raúl Raúl se rió dice que estuvo riendo de toda la noche tengo a Dani en Puerto Rico que sigue Dani chico si no vas a hablar con la gente usted póngase la boronita ahí para que pique el peje ahí eso mira cuánto te voy a buscar el caparero en el tiempo te voy a buscar un chacho es eso tengo por aquí el timpadero tengo a otro tengo a Luis María Venequinete a Luis María Venezuela de Venezuela tengo a Luis de Colombia tengo a Kenny Grant son de dónde de Venezuela eh a Rayo Sergio tengo a otro mundo aquí Francisco de Puerto Rico quien más tengo por aquí déjame ver en el Hotel Jara hey a ese Javi Raúl y Alejandro Alejandro aparte Javi Raúl que eso luego cuando le faltan 50 metros y todo lo que lo bendice a mi maría todas las canales las tiene las que ganan ganan 10 metros por el callo que va a los tíos o el ganador de la gana así cualquiera bro yo me reí de vicio aquel día que está que así compartilista que cancha tengo por aquí a Mersito Oledo Malagal con su mamá Aidee doña Andorra su leica su hermana tengo a Carlos Peña Carlos Peña otra llamada hoy a lo mejor el teléfono el que está emparatado ahí tengo por aquí a Jaime tengo por aquí a este muchacho Reynaldo Rojas Castro y el otro es José Gregorio González y Chilena son algo así por ahí tengo a ver si tengo a Tiven tengo a Kelsey tengo a Peter tengo a Roy Jones que se nos falla en Kentucky va por 5 dice que van 2 más vamos a ver que la Juke viene y yo voy para abajo a ver si el Kentucky es un caballito a ver como llegamos a ese caso José Rodríguez Jimmy Cardona que pandillón cae Orlando Blanco tengo a Rodríguez y yo Kevin Eddie Jan esa es la pandilla que yo tengo aquí para que ustedes vean el pandillón que yo tengo aquí y J. Brown Service se me suena a Jason Rosado se me suena a Jason a Jason Rosado cuidado 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 bueno ya los caballos ya los caballos ya los muchachos están contentitos el tiquecito todavía está aquí hay que esperar hasta el domingo no está el chavo domingo no está el domingo está el aire un breito montado vamos los caballos vamos rápidamente pero antes el piquito el piquito donde estamos donde estamos recuerden que suscríbase se suscribe a Crazy Dance como hoy vuelve y me repite lo mismo pero es que te estoy buscando el hípico donde me están buscando el hípico vuelve con el hípico el programa es Crazy Dance que usted consiga el programa entonces usted busca los videos y aquí es que aparece el loco el hípico es capaz de hacer el piquito ok ya lo sabía lo raro nuevamente y vuelvo y lo trajo hay gente que me dice no diga nada no diga no voy a decir nada 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 no don 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 don't 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 love the money yo me lo estoy diciendo don't love the money ahí todo el padre ok bueno vámonos por aquí vamos para la copa américa qué es eso la copa américa y ya estamos a la idea ya estamos mira esto fue el día 29 de junio mira para allá que Argentina venció a Perú 2 por 0 ok entonces 29 empataron Canadá y Chile sigan me escuchen entonces el día 30 en domingo México empató con Ecuador el mismo día 30 Jamaica perdió con Venezuela 3 por 0 ¿verdad? entonces brincaron a Julio primero que eso fue el lunes y Bolívar 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 Bolívia pero yo comparaba 3 por 1 ¿verdad? estamos hablando de mire ok aquí está la velocidad que yo tengo que se pide Uruguay el día primero de pensión a Estados Unidos 1 por 0 tremendo pero tremendo golazo pues tremendo golazo bro pero Brasil empató con Colombia se esperaba que Brasil pero no está Neymar no Neymar Neymar no una adhesión empatado esto fue y Costa Rica venció a Paraguay 2 por 1 hasta el momento todo está bien todo lo que dice hoy ¿qué pasa? ¿qué pasa es esto? ahora vienen los cuartos finales salen los cuartos finales esto será hoy comienzan hoy Venezuela que es Venezuela si Venezuela estará con Canadá eso es el viernes es el viernes Argentina estará jugando con Ecuador esto será hoy hoy jueves digo hoy es miércoles el programa va mañana jueves o sea va hoy pero para mañana para las cosas de mañana ok lo va a escuchar hoy hoy miércoles lo va a escuchar antes de que usted se acuerde porque usted ya se acuerde porque usted va a escuchar el programa mañana siempre entonces el día 6 de julio el 6 que es sábado va a Colombia y Panamá Uruguay estará jugando el mismo día 6 con Brasil mira esto a las 9 de la noche ese partido lo veo yo porque lo veo en Uruguay y Brasil qué partidazo y ya la semifinal comienza el martes 9 por ahí comenzamos entonces ahora entendieron hay que comienzar el murió a ver quién es quién pam 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 ya que la haya marcando vamos pachó lo mío es pachó 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 a ver quién llega tercero papá para el tercer lugar se estará jugando el día 13 sábado 13 estará jugando el tercer lugar y después ya tú sabes que viene picamos por ahí para abajo y llegamos a dónde a la final que ya para ¿cómo será eso? sábado 13 tercer lugar yo lo dije ya sábado 13 y la final el 14 entonces ahí los que ganan el tercero que ha perdido y ahí está bien ok bueno qué más hay béisbol de la grande liga los meses este es para hoy jueves para hoy jueves 4 de julio los meses con los national tardó los Cleveland con los Piratas los Altos de Hilton con los Blue Yard de Toronto tardó los Freitas Cincinnati con los Yankees en Nueva York de quien con los Atlánticos tengo los Padres San Diego con los Rangers y los Orioles con los Mariano de siempre esto será en el Baseball de la Grande Liga y yo creo que tengo unas cuantas cosas por ahí pero me interesa más esto la Borona aquí va a caer porque es 4 de julio escuela nena dejaste gritar vamos para la Borona mi gente dijo ¿dónde te glomeas? no la gente dijo ¿dónde te glomeas? yo estoy glomeando y ¿quién está glomeando aquí? un tanto ya llego me dijo hey no me callame cosas ahí que no fueron tanto ¿verdad? pero se tuvo que quitar un poquito de esto para resolver el caso y cositas así pero le informaron todo y el hermano le dijo mira esto ¿qué te atrae? ¿fueran millonarios? bueno millonarios no pero el cuadro jugaban allá si yo estaba en Puerto Rico que van cada dos semanas y cada semana y tal ya estaba yendo cada cuatro días estaba por cinco días y la familia contentita está allí ya están acá están a la hora de acarar con calma pero tuvieron que hacer unas cuantas cosas antes de llegar acá por allá y no pudo la boronita caer pero a su manera pero eso ¿cómo él dice? alguien dice que no él no así que no estaba no estaba para ello correcto bueno ya sí vaya mi gente tal rivera el lípico bajo aquí el crazy en el pool directamente desde la florita mi gente casi llegando de toda la por allá andamos por allá andamos tranquilo 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 ¿qué ataque le dio a este? ¿cuál fue el ataque? recuerden que en dos minutos el lípico loco con dos minutos para que usted vaya por eso los comen los comen vaya acostumbrándose a los comen mis números tan 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 y soy tal ¿ah? y ya yo sé más o menos el puré y eso mismo voy a decir tal tal y usted me tiene que demostrar con usted ¿ok? bien bueno vámonos con Belmont no Puerto Rico Puerto Rico el pueblo vamos por aquí jueves y jueves oye miércoles ahora usted lo escucha el otro día cuando se ha cuentado en mi se levanta de jueves ok bueno 4 de julio la cara son del 4 de julio 4 de julio ok jueves vamos al segundo evento tengo 4 5 6 1 4 5 6 1 Ones Vélez Yomar y Cruz ok y ese otro batazo que viene por ahí a 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 la primera es la tercera es una milla tengo Ismael Cruz en este momento 3 otro cruz y este el aprendiz y entonces ok 6 7 1 3 y sigue el 7 y el 1 picando bien 6 7 1 3 la tercera la cuarta brief respirando y pico en la cuarta el número 2 el de Jim Carlos el hijo de Juan Carlos tengo el de Omix el 3 buscando batazo el de Rivera Figueroa el de Figueroa y el número 7 el vuelvo como aprendiz vuelvo por eso que ustedes dicen no 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 así no 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 pues si chichi 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 jueguen ese caballito que va aquí no es súper perfecta pero ponemos una trifectita que tiene que haber una exacta o que sea pero hay que jugar hay que ponerlo por un lado la quinta aquí comienzan los hipicazos aquí entonces el cantazo va y cantazo viene y como viene el cantazo va y cantazo viene yo vengo preparado para los cantazos que van y para los cantazos que vienen yo no sé si esto tiene volumen o deja tener volumen pero yo creo que tiene volumen vamos a ver así un poquito volumen no me ve se escuchó bien vamos quinto evento el primer hipicazo está entre dos caballos el 7 o el 3 el de Eric nada estoy diciendo que ese muchacho vengo siguiendo un par de días el de Eric y el de y en caballos 7 y 3 quien paga más aquí cual paga más el 7 o el 3 pero hoy con el 3 yo espero que pague más yo espero que pague más que el 7 yo espero que pague más que el 7 ok esa es la quinta ah se está hablando del 9 ok ahí tengo 7, 8, 6, 3 y dice yo lo digo porque él se faja también me dice yo lo digo como tú yo mamá y estoy estudiando esto a ver cómo va interesando el hombre a ver si por lo menos lo podamos por ahí después comunicándose aquí colaborando con el programa a ver si podemos lograr eso ok él dice que el 9 hay que ponerlo por ahí con esa tita lo que sea para trifecta o superfecta ok bueno sería allá de Puerto Rico bien entre el 3 y el 7 el que más que pague yo creo que es el 3 que viene el 3 si paga el 7 más pues como quieran hasta ahí va a estar con esa tal y la paga súperfecta tengo la sexta otro caballo que hay que velar viene cuál será sexto evento milla y un qué y un 16 tengo a Rivera tengo a Ismael Cruz tengo a otro Cruz tengo a Castro ese sin mirar el programa aquí me quedé el 5 aquí no lo pienso más el 5 de verdad el 5 el de Castro ese señor ese era y Picasso en la sexta carrera llevo dos y la séptima vamos para el otro lo que son trompeta va y trompeta bien vamos a la séptima estamos en camarero y podemos camarero en Puerto Rico mi gente a seguir ¿vieron eso? no no de ver cómo no sé aquí sento a mi paja que vista 3, 5, 6, 9 3, 5, 6, 9 entre el 6 y el 9 ¿cuál paga más? hay en Carlos y aquí van abajo me gusta es que me gusta el 9 si paga el menos paga más me gusta el 9 sería 3, 5, 6, 9 el 9 y si Giancarlo paga más bueno hay capas las 60 tranquilo tranquilo ok sería el 3 en la quinta el 5 en la sexta y el 9 en la séptima carrera y Picasso del Hipódromo Caballero en Puerto Rico vaya bro ahora comenzamos el buen votado el que me gusta a mí el de ver aquí hay aquí hay vamos con la primera carrera oye mira tú te crees que son dos horas espérate güey 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 vamos a la primera vamos a un rapito castellano el 4 esto es exacto primero y súper fuerte que seguridad vamos arriba 4, 5, 2, 6 4, 5, 2, 6 con el 1 3, 7 usted divide el 1 el 3 si usted lo divide le divide le divide le divide el 1 y él te lo va a dividir que decidió te lo pongo para combinar acá el 7 un momento si el 1 y el 3 pues bregamos ok ya lo saben ya lo saben 4, 5, 2, 6 1, 3, 7 vamos a la segunda exacta trifecta y súper fecha bueno 1, 3, 5, 6 con el 2 y el 4 si hay 6 caballos yo siempre le digo con 5 y 6 caballos vieron la de antier 5 ejemplares en una carrera hay súper fecha mira esto que facilita tiene que hay que hacer un caballito aquí sacar un caballo entró el sustituto entró y a mí me encanta cuando está 10 por 1 o 20 por 1 que entre me fascina eso vieron que paró solamente 5 ejemplares en la carrera aquí está aquí está aquí está aquí está mire 1, 3, 5, 6 con el 2 y el 4 es que usted le guste se lo es a usted a usted le guste ya yo tengo la jugada que ha hecho mire tercer evento 150 papeles ahora sigamos a comenzar lo duro lo duro aquí no hay estrellas no, no aquí no hay no, aquí no aquí no 2, 4, 5, 1 2, 4, 5, 1 con el qué, qué, qué aquí va quién David 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 no el 3 3, 8, 7 y me voy con el quién mira nomás el qué ah, el 3 el 3 el 3 el 3 el 3 2, 4, 5, 1 con el 3 la cuarta una milla puta madre yo creo que hay exactamente perfecta yo tengo el 5 y el 3 para jugar la combinación de la superfecta tengo el 5 y el 3 para combinar la superfecta con el 1 7, 6, 4 ok y si quitamos el favorito de ahí muchachos ok esa es la cuarta carrera la quinta más fácil todavía 4, 6, 7, 1 4, 6, 7, 1 aquí está Joel está Franco está Irat échale no me digas eso que está Cancel montando aquí es el que gana si es Cancel es el que gana con el 3 y el 5 combinado esto es quitado y el 2 ey, ey, ey eso está 30, 40 por uno pero yo es que no tengo oportunidad mucho cuidado esa es la quinta de Permupal la séptima ay bendito ministro octavo de que digan go de que digan go castellano tú eres loco eso es lo que hay 2, 3, 6 aquí va atrás va atrás pero pero es uno de los favoritos yo estoy buscando el batazo que entre en el primero y en el segundo lugar entonces para el 4 tranquilito ahí porque el que voy a recomendar ahora lo quiero para acá el segundo tercero primero no segundo y tercero el de David el 4 ok está contento está contento y contento 2, 3, 6, 4 con el 1 el 5 y el 1 ese entry es poderoso son buenos el que usted quiera me gusta mucho el 1 el entry ok esa es la séptima y la octava 1, 3, 4, 5 1, 3, 4, 5 aquí va Pratt que debe ganar de aquí a Mayagüez con el que monta Franco o Jailó J.R. Ortiz ah no pero aquí hay un ganador no ya lo dijiste con el de Pratt ok con el de Franco que puede ser para el segundo lugar y el es caro ah es que son 5 caballos nada van 5 pero aquí me huele que pague mucho aquí para lo menos para el gasolino para el gasolinita y en lo que llegue ok octava de Bermont tengo una llapita para ustedes tengo una llapita la novena Millalín 16 carrera Mayden la que no le gusta a ustedes es la que me facilita esas carreras Mayden castellano el 11 Pratt el 6 Davis el 5 ah no no aquí se formó el regulo con el 18 187 187 pero hay que subir entonces el 1 y el 4 dejarlo sustituto subo el 1 11 6 5 1 y el 4 lo llevo a sustituto vamos bien ok ahí nos quedamos entonces bien vamos rápidamente a todo como montar hace tiempo yo les recomiendo se acuerdan que les tengo unas cuantas horas para estudiar esto esto me tomó unas cuantas horas y es demasiado rápido para tú mira cuántos fueron bueno pero bueno cuatro picamos en Indianápolis cuatro ganadores no exactas pero acá en Pernacio es lo que no está determinado dos ganadores llevamos ya dos ganadores faltan tres carreras ahí vamos a ver qué pasa con qué pasa mañana le digo vamos con vamos par tengo 3817 vuelve el 1 y el 7 pero que va camacho aquí 3817 con el 562 vámonos con marino 15 por 1 está el 6 5 5 3 8 1 7 con el 5 5 6 círculo cámacho círculo 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 aquí pueden entrar los 3 y me saben con caballos de acá con caballos vamos a la segunda tengo este Ruiz tengo 5627 Paco López ya se acabó la carrera 5627 con el 4 3 1 el 4 se acabó esto se acabó vamos a la tercera tercer evento 1016 tengo 1897 1987 1978 con el 256 debe estar la carrera entre el 5 y el 6 debe 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 lo dejé al lado de acá decidí buscar acá opciones pero debe estar el 5 y el 6 debe 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 entonces voy a jugar un sustituto que es el número 2 y si se cuela este caballito la cosa me pone mucho mejor ¿entendieron? suave con calma aquí no es exacta trifuente y superfeta aquí es la combination para el pick 3 pick 4 sí ok bien me gusta ya me hace ya me entendí vamos a la cuarta Paco López 3568 mi gente ok crazy dance crazy dance ok estamos en youtube mi canal su canal el canal del mundo entero ok ya bueno que se suscriba también nos dice suscríbase para que entre reciba la información al momento que está en el aire usted viene le juega la campanita un comment un like lo que usted quiera a mí no me estaba la olada porque lo que yo quiero es que usted por lo menos saque 5 minutos 5 minutos aunque tengas que jugar con yo lo he hecho no tiene que estar media hora 20 minutos no tiene que estar en eso usted quiere entretenerse y buscar la bolivista y como es la jugada y a qué está aprendiendo jason jason está aprendiendo cuida cuando venga viene como el tiburón cuida bueno ¿quién? ¿verdad? no yo no lo dije tampoco yo no lo dije no lo dije no, yo no lo dije pero él estaba aquí él estaba por aquí ¿dónde está? no, yo no lo mencioné no me diga no me diga eso chacho no me diga eso yo no mencioné ese hombre a José Javier yo no mencioné sí yo le dije que hablé con él hoy José Javier y serio sí señor chacho de eso bueno esta es la voz yo no lo sé que estamos aquí me estaba hablando mucho ya tercera 1897 con el 256 la cuarta 3568 aquí va Paco López con el 247 el número 2 la quinta es Maiden carrera 1000 metros 4568 Castillito vaya bro Castillito 4568 y nos vamos con el 231 el 1 porque aquí va a estar el 2 el 1 la séptima una milla 4 che 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 no che no con el de Bravo mira el de Bravo era así 456 ey ey 459 8 con el 372 el 2 el 2 ok y nos estaba Maiden 1 3 2 7 con 4 5 6 vámonos con el 5 que es otro batazo vámonos Camacho aquí va Camacho lo mire Pachón yo no sé ustedes lo mire Pachón que busquese la boronita como pueda que Dan Rivera elípico loco en 3 Crazy Dance Sports se despide deseándole bien que tenga tremendo comenzando desde ahora hasta el lunes que la pasen bien que Dios nos bendiga a todos ok siempre le recuerden un like le dan like el comment bien importante para uno seguir pam pam escalando 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 y usted se suscribe para buscarse una buena buena ok en el programa más Crazy Dance Sports que hay en el mundo Dan Rivera deseándoles mucha pero que mucha suerte para hoy mañana y pasado y toda la semana que resta por ahí para abajo y para hacerla bien tranquilo empiren el codo hacer la llave de la llave ¡Gracias!